¡Gracias! Con suerte, bueno, recibimos un llamado de acá de América y nos encontramos y fue buenísima la charla y ahí empezaron las charlas y al final estamos acá. Y me consta que hace tiempo, en realidad, que tenían ganas de que hubiera un producto tuyo aquí. O sea, no fue por algún problema. Creo, Carlos, hace ya tiempo que tenía ganas. No, no, inclusive vos me habías llamado también en ese momento. Y bueno, en ese momento yo no pude. Y ahora, bueno, se vio y estamos acá muy felices. ¿Están felices? ¿Arrancan cuándo? El 28, finalmente. Arrancamos el 28 de julio. Le quiero contar a toda la gente que están dando méxito porque tenemos que mudarlos decorados a otro estudio en Martínez. Y la verdad que son decorados muy impresionantes y hay que volverlos a pintar todos, hacerles todo un trabajo casi como de rehacerlos. Y además, los chicos de Arrebel se fueron a Bariloche, están armando cinco programas increíbles. Ellos se van el lunes porque empiezan la gira el sábado, entonces tienen que ir a Rosario. Y el lunes estamos los cuatro en Bariloche. Y con Rincón estamos armando también aperturas nuevas, musicales. Bueno, un montón de cosas para atraerles acá a América. Así que por eso vamos a tardar un poco en estar en el aire. Y sé que quedó, bueno, en el último capítulo de la historia ahí, en Rebelde Güey, ¿no? Dando vueltas. Ellos dos. Estaban ahí, ¿no? Y ella con un problema parental. ¿Un problema parental? Parental, sí. ¿Qué pasó? Yo ya sabía, sí. Me enteré que mi papá no es mi papá y que es un profesor. La chica acá vamos a ver. Acá se va a empezar a definir la historia. Sí, lo que pasó después de eso y lo que va a pasar después de eso. O sea, el 28 se empieza a definir esto y otras historias más. Todo lo de Bariloche, que va a ser increíble porque tenemos cinco programas enteros en exteriores. ¿Qué es lo que pasa? Ah, pero antes de eso... Gracias. Muy bien, muy bien. Pero antes de eso... ¿Tres entrenaditos? No, no. ¿Les tenemos preparado? No, en serio. Para acá, para la pantalla de América, creo que son dos domingos antes de salir al aire. Preparamos dos especiales con todo lo de Israel, pero con backstage. O sea, cada tema viene con backstage de cómo vivieron los chicos de lo que hicieron. Porque llevamos un montón de cámaras de back y armamos una cosa, pero de morirte de risa y con los fans y con todo lo que pasaba en Israel. Está todo en hebreo, así que no van a entender mucho. No, pero digo, ¿qué éxito es en Israel? Eso fue buenísimo, sí, impresionante. Pero impresionante. Lo van a ver cuando vean el especial. Realmente lo guardamos para darlo en un momento, valga la redundancia, especial y se dio y lo van a ver. Es indísimo. Bueno, y bueno, los chicos, Bárbaro Soledad y... Haciéndolo aguante los chicos. Qué lindo, ahí está muy bien. ¿Lo conocés? Sí, lo que querés, ¿no? Si está dentro del contrato, está dentro del contrato. Sí, sí, yo recién estaba charlando con él sobre vos. A vos no te lo digo. Él no te hablaba, vos. No te hablaba, vos. Le hablaba a otro. No, no fue de elenco, yo. No, no, pero podría estar tranquilamente. No, no, porque... No, no, yo de elenco no. No, pero lo bueno que decía era que el canal logra abrir la brecha de los adolescentes, ¿no? Que creo que le faltaba la programación. Sí, además me parece que todo lo que es de chicos y adolescentes le da como una cosa de gran, en serio, alegría y luz y música y ropa y colorido a la pantalla que me parece que todos los canales tendrían que tener, es fundamental, es un target increíble. Y estoy re contenta de estar con los dos productos acá, ¿no? Tenerlos juntos también. Además los éxitos realmente, digamos que ya están consolidados, viene una pantalla que también seguramente va a servir para un nuevo público, ¿no? Un público muy importante en América que estaba esperando cosas para adolescentes y para chicos, Carlos. Sí, por supuesto. Además, América tiene un público que piensa realmente y es un público muy sólido. Yo creo que tener a Cris Morena con sus dos programas, con Rincón de Luz y con Rebelde Güey, es muy importante y no solamente esto, sino que desde el principio esperamos otras cosas más. Ya estamos hablando de... Exactamente, así que... De muchas cosas. No para las dos. No. ¿No me dijiste dos y media? Sí. ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Y dos? No, de tres a cuatro. ¿Y dos? 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 Yo le puedo pedir un copete en el medio del programa Cris. Bueno, Guido, vos sí volvés a América. Sí, sí, sí. Yo estuve en polémica, pero bueno, y ahora acá muy ansioso por arrancar el 28 a las 6 de la tarde con esta historia maravillosa y lo que es Rincón de Luz al ir a la calle y que todos los nenes estén tan como locos por las historias. Y con un grupo de actores chicos que son unos fenómenos que hoy no vinieron, pero ahí los van a tener. Están ensayando la nueva apertura en este momento. Bueno, y además qué buena la apuesta con Soledad. Y fue una apuesta en serio porque la verdad que bueno, la Soledad es la Soledad. Claro. Es groso. Claro, es una figura muy fuerte. Sí, es muy fuerte y ella también estaba con un poquito de susto al principio, pero bueno, nos vamos. Lo hace muy bien. A mí me encanta, no sé, el último programa por ejemplo fue increíble, emotivo, una cosa, o sea, a mí me encantó. No, pero también acaba de destacar los otros actores que tampoco están hoy acá, pero creo que hemos formado un equipo, un elenco donde todos nos ayudamos. Sobre todo a mí me ayudan porque yo muchas cosas no sé y por ahí pregunto, viste, o alguien me tira una línea por ahí y me ayuda un montón. La verdad que saludos a todos porque ya está el equipo de maquillaje, vestuario, peinado, todo. Se portan tan bien que cuando uno se siente cómodo en un lugar es muy difícil de que haya así dificultades porque le impidan trabajar bien, ¿no? Y vos sabés que hacer una tira diaria es un tema, ¿no? Sí, claro. Y ella además con su otra parte de la carrera que es súper importante, la verdad que es un esfuerzo. Los primeros tres meses fueron mortales. Claro, sobre todo un debut de alguien que no era del palo de la actuación, traerlo a un lugar donde, digamos, es soledad, es seguro lo que haces, es conocida, la tranquilidad del terreno seguro, meterse acá, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, es importante, digamos, hacer cosas distintas. Yo me aburro mucho de hacer siempre lo mismo. A parte de probarse también, ¿no? Y encontrarse en cosas que por ahí le empiezan a gustar. Sí, no, me encanta, realmente me encanta.